Bienvenidos a Mantra, un nuevo concepto en restaurante bar, ubicado en los pueblos Albrook Mall, a un paso de la taquilla de Cinemark. Su exquisita comida y precios accesibles hacen de Mantra el restaurante ideal para un almuerzo de negocios, una cena romántica o un encuentro familiar. Sumérjase en un ambiente exótico y divertido, disfrutando de sus bebidas favoritas y buena música en el acogedor bar de Mantra. Les invito a disfrutar mi nuevo restaurante con los más deliciosos platos o a relajarse en el más exótico bar de Panamá. Es una experiencia mágica e inolvidable. Ensaladas, emparedados, pastas, pizzas, carnes y los más gustados menús para niños son algunas de las especialidades de nuestro completo y accesible menú. Celebre sus fiestas, presentaciones o cualquier otra actividad en nuestro salón reservado. Recuerde a Mantra antes o después del cine para liberar la mente y purificarla como su nombre sugiere. Mantra, en los pueblos Albrook Mall. Reservaciones al 314-6465. Mantra, en los pueblos Albrook Mall. Reservaciones al 314-6465. Mantra, en los pueblos Albrook Mall. Reservaciones al 314-6465. Mantra, en los pueblos Albrook Mall. Reservaciones al 414-6465. Mantra, en los pueblos Albrook Mall. Reservaciones al 414-6465. Mantra, en los pueblos Albrook Mall. Reservaciones al 414-6465.